¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Alicia por si no me conocéis y aquí os dejo mis redes sociales. ¿Qué tal estáis? En el vídeo de hoy vais a ver un... no sé si 5 looks o 7, no lo sé, dependiendo. Pero bueno, son 5 looks 5 días o 6 de looks, 7 días. No lo sé, de momento. Y nada, bueno, pues eso. Que hoy ya os enseño el primero y ya está. Nada más. Así que os dejo con el vídeo y bueno, pues os diré referencias y todo eso. Precios no tengo ni idea. Pero bueno, intentaré deciros de dónde son las cosas. Hoy es lunes y nada, pues os voy a enseñar el look que llevo hoy. Pelo suelto, básico, normal. Hoy no llevo nada de pendientes, no me apetece llevar nada. Bueno, llevo el piercing que tengo normalmente. Luego llevo este jersey, que es de Primark, para que lo sepáis. Pero bueno, es del año pasado, así que a lo mejor este año no está, pero sí que puede ser que haya parecidos. Luego llevo estos pantalones, que son de Pull&Bear de hace 2-3 años. Estas playeras, strike, del año pasado. ¿No del año pasado? Sí, de Limpiarnos pasado. Y bolso, que es este, que es de Stradivarius. ¿De Stradivarius? Sí, de Stradivarius, que me lo regaló Laura. Así que nada, sí, voy hoy. Y nada, pues hala, nos vamos. Bueno, pues hoy es lunes y tengo una gana de dormida. Y nada, bueno, pues eso, hoy es lunes. Me he hecho una coleta. No me he puesto pendientes ni nada porque no me apetece. Hoy no salgo, o sea, hoy no voy a salir de casa ni nada. Hoy voy a estar en casa, haciendo cosas, recogiendo la habitación y todo eso. Pero bueno, se ha acabado todas poquitas cosas, entonces no voy a salir como tal. Y no me voy a arreglar. Así que nada, me he puesto esta sudadera de aquí, que es así muy anchita. Fijaros, mancha que es. Es de mi hermana y es de Pull&Bear. Se la he robado hoy. Y nada, luego por abajo me he puesto unas leggings muy normales, del Decathlon, muy básicas. Y de zapatos. Pues otra vez las playeras estas, porque es que tengo ganas de ir cómoda y ya está. Así que nada, mañana ya nos vemos. Bueno, pues hoy es jueves, no, miércoles. Y os voy a enseñar el look que llevo durante todo el día, porque ellos siempre se me olvidan de lavaros por la mañana. Así que os lo grabo ahora. A ver, me lo voy con la botella. Voy con la botella a la mano. Vale, os enseño. Pendientes. Estos pendientes son de Zane. Muy chulos. Pues sí, de cuello alto, pegadito. Es un morado súper bonito. Y este, una tienda de aquí, de mi pueblo. O sea que, no sé dónde la vais a encontrar ni nada. Pero en las tiendas hay muy parecidas. Pues el bolsito este, que es el de siempre. Que también es de Sky Barrios, que es el que me compró Laura. Y luego estos vaqueros. En plan, esto y ya por dentro. Vale, pero bueno. Estos vaqueros. Y no es maldito de Lefty, si no me equivoco. Y luego estas zapatillas. Son de Bossa Nova, de hace tiempo. Pero vamos, que siguen estando porque las he visto. Así que nada, es el look de hoy. Zapatillas. Pantalón. Y ya estaría. Bueno, hoy es jueves. Y os vendré el outfit que llevo hoy. Bueno, yo llevo aquí como una especie de como de moño bajo. Porque me parece así más cómodo. Pero está en el instituto y eso. Así que, os podéis imaginar ya los pelos que llevo. Y nada. Este jersey, que es así como de manga ancha. Que entra por ahí el frío. Os aviso. Y me encanta. También es así como de cuello alto. Los he combinado con unos penines plateados. Y con estos pantalones. Y con playeras. Las playeras están un poco llenas de mierda. Lo reconozco. Y nada más. En plan, no llevo cinturón ni nada. Llevo por debajo una camiseta blanca normal. Y el jersey es de... Es de Pull&Bear. Es de Pull&Bear, del año pasado. Y los pantalones son de mango. Así que nada. Y las zapatillas son también, hace muchísimo tiempo. Así que nada. Este es mi look de hoy. Bueno, lo que os he comentado el moño. No llevo collares ni nada. Ni pulseras. Bueno, estas las siempre. Pero no llevo nada en particular. Nada más. Así que este es mi look de hoy. Tengo que decir que pasa un poquito de frío. Vean, porque se me mete por aquí el frío. Pero bueno, no pasa nada. Y nada. Pues este es el look. Muy normalito. Y de bolso, pues el del instituto. El de Bimba y Lola este. El del instituto. Hoy es viernes. Y os voy a enseñar el look de hoy. Voy pelo lisito. En plan, me he realizado. Pendientes de Sein. Cuello alto. De... No sé dónde, pero cuello alto básico. Esta blusita. Que veis aquí. Que es así como muy finita. Muy anchita. Y con puñito. Mirad. Me encanta. Os voy a poner por aquí de dónde es. Porque no me acuerdo tampoco. Y luego pantalones normales. Negros básicos. Con... Anchitos. O sea, anchitos de mango. Y botines. ¿Qué son esos? Que son de Ulanka de hace... De hace cuatro años o así. Así que nada. Así he ido hoy. Así he ido hoy. Muy de negro. Pero me encanta. Vale, bueno. Pues... Hoy es sábado. Y este es el look de hoy. Me encanta. Me parece que voy monísima. Bueno, me sale aquí un grano. Que ahora me pongo que maquillaje y eso. Porque encima me lo he tocado. Y se me ha puesto rojísimo. Pero bueno, mirad. Un muñete aquí atrás. Y así el pelito. Luego estos pendientes. Que son de... Parfois también. Luego este bolso. Que es de... ¿De dónde es? Bueno, luego os lo pongo por aquí porque no sé de dónde es. Luego... Hay una cabecita de tirantes por debajo. Porque me parece que está como muy escotado. Entonces pues no quería que estuviese tan escotado. Esperar que enfoque. Este vestido. Que es así en plan de este estilo. ¿Vale? Son como de florecitas. Y bueno, esto lo tengo horroroso, ¿eh? Son así como florecitas. Y es muy chulo. Muy así como de volante. Y muy anchito. Y luego mis botas cowboy que son de Bossa Nova. Son preciosas y son de Bossa Nova. Me parecen preciosísimas. Y me costaron creo que fueron 20... 30 euros. Y el vestido es de Pull&Bear también. Así que nada. ¿Nos vamos ahí? Bueno, hoy es domingo. Y os voy a enseñar el look de hoy. Lo que pasa es que ya es por la noche. Y bueno, es el look de todo el día. Pero se me olvidó enseñaroslo. Así que os lo voy a enseñar ahora. Enseñamos. Tenientes. Parfois. Parfois o parfois. Como lo queréis llamar. Me lo leícito. Basiquito. El cuello alto. Os lo he dicho antes. Pero no me acuerdo dónde es. Creo que es del primer. Si no me equivoco. Chaleco. Eso sí, muy chuli. Y es de Stradivarius. Me lo compré en verano. Que era de la temporada pasada. O sea, me lo compré como en rebajas. Pero es la primera vez que me lo pongo. Y desde luego que me encanta. Tiene así un corte muy chulo. Luego. Este bolsito. Que es de Sein. Que os lo enseñé en el hall de Sein. Si no habéis ido a verlo. Ida a verlo. Y luego los pantalones. Estos anchitos. Que bueno, llevo cinturón. Y las botas militares. Así que esos son. Pantalones son de mango. Y las botas son de Pull&Bear. Del año pasado. Que son así muy chulas. Así que nada. Este es mi look de hoy. Y nada. Pues me voy a quitar ya la ropa. Porque ya he ido con ella todo el día. Y es que se me olvidó enseñaroslo. Perdonarme. Pero ya está. Este es el look de hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que le deis me gusta. Que os suscribáis. Que me sigáis en las redes sociales. Y nada más. Que os mando un besazo enorme. Hasta otro vídeo.